Música Pues esta es la escuela primaria de aquí de la comunidad, la Purísima de Ramírez. Y vean ustedes, amigas, amigos, las condiciones en que se encuentra pues la calle de acceso, un camino vecinal que pues en esta temporada de lluvias está, está tremendamente horrible. En estas condiciones pues pasan muchas niñas, muchos niños que vienen a tomar sus clases aquí a las escuelas de la Purísima de Ramírez. Entre ellas pues la escuela primaria, pero sobre todo lo que es la escuela secundaria. A la escuela secundaria pues concurren criaturitas de comunidades aledañas a la Purísima de Ramírez. Y pues imagínense ustedes las condiciones en que pues llegan estas criaturas a recibir sus clases con sus zapatitos pues todos llenos de lodo, sus uniformes inclusive pues también llenos de lodo por las condiciones en que está, en que está esta vialidad. ¡Pues un atento llamado a las autoridades comunes! competentes a lo que es la Secretaría de Educación Pública de Guanajuato, a lo que es la Presidencia Municipal de Pénjamo, pues para que hagan conciencia y tomen cartas en este asunto. No es factible, no es posible, es indignante que nuestras niñas, nuestros niños que vienen a las escuelas de la purísima de Ramírez tengan que caminar, transitar, pues en estas condiciones. Miren, ahí está por evento la rodada de vehículos. Algunos de ellos pues vienen en sus bicicletas, en sus motos y pues caray. Los vecinos, los vecinos de una manera participativa colocaron estos montoncitos de material, pues donde es un hoyanco. Chequenle ustedes, ni aún así porque pues las condiciones siguen peor. Imagínense usted, padre, madre de familia, que sus hijos van a la escuela y tienen que atravesar por charcotes como este que podemos apreciar aquí y el que se ve más enseguida y más enseguida. Esto no es posible que esté pasando en el estado de Guanajuato y en el municipio de Pénjamo, donde presumimos de tener educación de calidad y educación en condiciones dignas para las niñas y los niños que pues acuden a las escuelas públicas. Pues todo esto, amigas, amigos, a petición, a petición de pues un grupo de madres de familia que nos hicieron favor de pues contactarnos. Acabamos de estar por ahí con ellas platicando en las oficinas de Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato. Nos pidieron, nos solicitaran que viniéramos a hacer un video, a grabar para dar a conocer pues las condiciones en que transitan sus hijos rumbo a las escuelas de la Purísima del Jardín. Perdón, Purísima de Ramírez. Y pues más puestos que un calcetín, vámonos, vámonos de una vez. Y pues aquí están las condiciones en que está esto. Les muestro a continuación, amigas, amigos, pues algunas tomas que las propias madres de familia me están pues compartiendo y solicitando las adhiera a este video. Pues el atento llamado, reitero, al secretario de Educación, el profesor Raúl Hernández, pues para que tome, tome cartas en este asunto. Y en Coadyuvancia, tal vez con el gobierno municipal 2021-2024 de Pénjamo, a la voz de ya le den una solución a esto, hombre. Ahora sí que es vergonzoso ver las condiciones en que las niñas y los niños de comunidades aledañas a Purísima de Ramírez, pues tengan que sufrir las de caín para venir a tomar sus clases. Estamos a la espera de la respuesta. Muchísimas gracias a las madres de familia que pues nos hicieron este reporte y que hoy, pues hoy estamos aquí para darles la mano como siempre. Gracias. 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 Gracias.